La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, así como el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Antonio Galifayad, encabezaron Ciudades Seguras para las Mujeres, Acciones contra la Violencia de Género. Durante el evento, entregaron 1.001 cartas de liberación de adeudo, así como 200 escrituras a mujeres que viven en perímetro de prevención del delito, y 1.066 certificados rosas de cuartos adicionales, además de apoyos del programa Hagamos Hogar. Esto fue parte de lo que expuso Miguel Ángel Osorio Chong. Es para que todos juntos hagamos un esfuerzo mayor para evitar que esa estadística que nos está lastimando nos siga pegando muy duro en el país. Y que ustedes saben al respecto, me refiero a la violencia contra las mujeres. No hay que permitir ya que nadie se pase de listo, que no les hagan agresión física, verbal, económica, emocional. No lo permitan, mujeres. Ustedes son muy fuertes. Saben que ayer daba a conocer yo una estadística que a mí me impactó. El 50% de las mujeres violentadas no lo comenta. Y no lo comenta por miedo, por vergüenza, o porque dicen ellas y está mal dicho, pueden perder su hogar. Yo lo que les digo es que no pierdan su vida. Quien las violenta una vez, la va a violentar dos veces. Y quien la vuelve a violentar, puede agredirles y pueden hasta perder la vida. Por su parte, el mandatario poblano, Antonio Galifayad, aprovechó el acto protocolario para agradecer las medidas de prevención que se están haciendo de la mano con el gobierno federal para apoyar la situación que se pueda originar por el huracán Katia. El día de hoy aquí, acompañando a nuestro secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón, a nuestra secretaria de Sedatu, Rosario Robles. Muchas gracias por estar nuevamente en Puebla, su casa. Muchas gracias al director del Instituto Tecnológico, Fernando Chapa, que nos da la oportunidad de estar hoy en estas instalaciones. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes, hombres y mujeres, jóvenes que nos acompañan el día de hoy a estos programas tan importantes que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto, presidente de la República, y que Puebla siempre agradece y recibe con los brazos abiertos, señor secretario. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño. ¡Gracias!